Inicio del puente, primer arco. Segundo arco. Tercer arco. Cuarto arco. Pronto arco. 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 Porque hay un hueco. Hasta aquí inicia otro. Acabo de cambiar a la orilla del puente nuevo. Ahí habría otro arco más. Que tampoco está. Este sería el noveno o diez arco. El arco. Y ahí al fin... Metros. Desde... Al principio de la encomienda hasta el puente nuevo. Hay cien metros... De separación. Entre el puente románico y el puente nuevo. Con respecto a los chopos, hay muy poquitos. El puente nuevo, mirando hacia Magaz, se pueden contar con los dedos. Algunos de ellos caídos. Cortaos y tiraos. El resto, muy poquitos. Y sobre todo en mal estado. Con relación a los chopos, desde la encomienda, desde el puente romano, justo en el puente romano, mirando hacia Reynoso, también hay muy poquito chopo. Y muy viejos. Muchísima maleza. Pero vamos, son muy pocos los chopos que hay que cortar. Ver como árboles y la maleza están justo en los mismos arcos. No dejando ni pasar. Empieza hecha por Martín desde el inicio de la carretera, al primer ojo del puente. De esta piedra se limpió 24 metros, hasta llegar al nogal. Podemos ver los montones de ramas de chopo que han dejado abandonadas, después de retirar los chopos cortados. Justo ya en el río, ahí se ve el puente nuevo, y ahí la playa del otro lado de la... Iniciándonos en la encomienda, desde el puente nuevo, la distancia es menor hasta el primer ojo. En vez de haber 100 metros desde el metaz de este puente nuevo hacia el puente viejo, aquí habrá la mitad, habrá 50 metros. . . . . . . . . Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video